Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117 Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle 101.3 y 106 FM Onda Madrid Lluvia, viento, caídas de ramas de árboles, así han sido los últimos días en nuestra comunidad y es una conjunción de factores muy peligrosa. La caída de ramas por el viento, por ejemplo, ha causado muchísimos daños esta última semana. Incluso ha costado la vida a una joven en pleno centro de la capital, en la calle Almagro. Le cayó un árbol encima. Se han cerrado parques públicos, creo que todavía alguna, todavía continúa cerrado porque están revisándolo un poquito. Y nos hemos preguntado cómo se hace el mantenimiento de estos árboles urbanos, para que estén en buenas condiciones durante todo el año, para prevenir estas caídas que luego, bueno, pues llegan vientos de 100 kilómetros por hora y son inevitables. Y sobre todo nos preguntamos si compensa el riesgo de tener unos árboles bonitos con el de sufrir accidentes como este último mortal. Bueno, para ello hemos invitado a que esté con nosotros a José Luis Rodríguez Gamo, que es decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid. Señor Rodríguez Gamo, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Lo mismo le digo. Bueno, ahora hablaremos un poco más en detalle, pero así en general. ¿Podemos estar tranquilos los madrileños respecto al estado del arbolado urbano? Por supuesto. Podemos estar muy tranquilos. Los medios que destina el Ayuntamiento de Madrid, que es el arbolado correspondiente a su propiedad y, por lo tanto, a su conservación, es la ciudad que más medios destina de toda España, incluso proporcionalmente por habitante. Es decir, los medios técnicos para su conservación, para su mantenimiento, para mantenerlos en buen estado, en un estado saludable, son nunca los idóneos, porque siempre se requieren más. Hablando de la salud de unos seres vivos, es igual que nos pasa a las personas. Pero en general podemos decir que podemos estar tranquilos y que se encuentran debidamente controlados y monitorizados. Hay muchas veces que escuchamos esto de que el árbol que se cayó había sido revisado hace cuatro meses. ¿Cada cuánto se revisan los árboles y cómo se hace esto? Pues se realizan prácticamente a diario. Lo que pasa es que, lógicamente, en Madrid tenemos aproximadamente 5.700.000 árboles, entre los que son puramente de conservación municipal y los árboles privados. Por lo tanto, es muy difícil estar encima de cada uno de ellos, porque es muy difícil estar encima de algún accidente de cualquier tipo, vea que, por ejemplo, accidentes de tráfico. Realmente, cada árbol tiene una ficha. Cada árbol está controlado por los técnicos municipales y son unas fichas muy complejas, muy completas, en las que se revisa. Pues, evidentemente, se pone la atención especial en aquellos que se encuentran torcidos, que tienen unas inclinaciones, pues, muy, digamos, que se pueden ver, que son muy aparentes. Y, sobre todo, lo que llamamos los técnicos aquellos que tienen una diana especialmente peligrosa. Es decir, que si se abate por causas como las que, lamentablemente, ocurrió con el olmo de la semana pasada, puede causar graves daños a bienes activos e incluso a personas, como de vez en cuando ocurre. Entonces, los árboles están perfectamente controlados, pero el riesgo cero no existe. De hecho, el árbol que cayó, pues, es un árbol que estaba perfectamente sano, que había sufrido revisiones hacía muy poco y que no se detectó un riesgo evidente que hiciera aconsejable el que se hubiera peado, que se hubiera podado severamente, que, en definitiva, se hubiera retirado de la vida pública. Ya. Y, entonces, ¿cómo se explica la caída de ese árbol? Estamos hablando, efectivamente, de un olmo siberiano de 15 metros de altura, de 2 metros, perdón, de perímetro de tronco, es decir, un tronco potente y un árbol que pesaba 2.000 kilos. ¿Cómo es posible que, por mucho viento que haga, que tampoco ha sido un huracán, vamos, han sido vientos potentes para lo que estamos acostumbrados por aquí, pero, ¿cómo se explica esa caída? Bueno, están ahora mismo los técnicos analizando el conjunto de variables y factores que pueden haber influido, aunque al final son muchos. Parece evidente que el factor más importante fue el factor de rachas, de viento en punta, con elevadas velocidades. Piensa que el árbol se comporta como una viga, una viga que está empotrada en el suelo, un suelo donde se desarrollan nuestros árboles urbanos, que normalmente es hostil, es decir, los árboles crecen en un medio hostil, en una acera, con un alcorque relativamente pequeño, con un montón de conducciones para la luz, para el gas, para el agua, y por lo tanto las raíces tienen que sortearlas todas y a veces pues no tienen la mejor estabilidad deseable del mundo. Por lo tanto, el árbol crece en un entorno hostil, y el suelo pues evidentemente que le sustenta no es el idóneo para su mejor desarrollo. Este árbol en concreto es un árbol efectivamente muy grande, de toda la dimensión. Tenemos 100.000 olmos, casi 100.000 olmos en la ciudad de Madrid. Es una especie que ha sido muy sometida a podas en los últimos años, por la sencilla razón de que al estar en las calles, pues muchas veces las ramas se meten en las estanas y prácticamente en las viviendas de los vecinos, y hay que hacerles esas podas que también van un poco desestructurando sus copas. Por lo tanto, el árbol ni tiene la copa ideal ni tiene la raíz ideal, y esto se une a una gran estructura y viene un viento racheador potente, pues puede ser una de las causas importantes para que se produzca ese descanso. Lo que ocurre es que hay muchos árboles en esta situación, en la situación en la que el árbol está sano, pero tenemos que pensar que el riesgo cero no existe. Es decir, la probabilidad de caída de un árbol es menor que la probabilidad de caída prácticamente de una farola o de una cornisa o de un elemento que se encuentre en una fachada, pues por ejemplo una maceta, ¿no? Causan más accidentes que los que causan los árboles. Y sin embargo, tenemos que poner en contraposición los beneficios que nos producen. Por lo tanto, el balance netamente es muy positivo, y por eso lo único que podemos hacer es minimizar el riesgo, controlar estos árboles, estos grandes ejemplares, y pensar que el accidente siempre en determinadas situaciones se puede producir, con lo cual tenemos que estar muy atentos a estos eventos meteorológicos extremos, la ciudadanía y las autoridades con el cierre de parques, como bien han apuntado al principio. Bueno, el Ayuntamiento y en un recurso que controla prácticamente a diario los árboles que hay plantados en nuestras calles y en nuestros parques. Pero luego están, cuando hablamos de arbolado urbano, siempre pensamos en esos árboles, pero luego hay árboles en el suelo urbano, dentro de urbanizaciones o dentro de comunidades de vecinos. Creo que hay una ley que prohíbe talar árboles que tengan más de 10 años. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de que tengamos en el jardín de nuestra comunidad de vecinos un árbol que, por ejemplo, se haya inclinado peligrosamente durante este temporal que hemos tenido? ¿A quién avisamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues por supuesto ese es un problema, porque el accidente de Madrid tiene una gran cantidad de arbolado que está en suelo privado. En este caso, efectivamente, todo el arbolado, digamos que ya tiene una determinada dimensión, como bien has dicho, aparte de un determinado perímetro y altura, está sometido a la ley de protección y fomento de arbolado de la Comunidad de Madrid. Eso indica que para cualquier tala que queramos hacer en una urbanización privada, hay que solicitar el correspondiente permiso a la administración competente, que en este caso es el ayuntamiento. Por tanto, yo que recomiendo, en cualquier urbanización privada o en cualquier casa privada donde tengamos un árbol que pensemos que puede ser peligroso y no tengamos esos conocimientos técnicos, hay que solicitar rápidamente el informe técnico a los servicios municipales. Y si pensamos que tiene ya un riesgo de caída evidente, pues por esa inclinación sobre el suelo o por esa dimensión que ha alcanzado ese ejemplar, pues hay que pedirlo con rapidez, de tal forma que a la administración local le conste que el propietario privado ha solicitado ese informe técnico para que rápidamente vengan los técnicos municipales y hagan su informe oportuno. Ese informe podrá ser autorizar que se tale ese ejemplar, porque efectivamente tenga un riesgo elevado, o bien ese informe determinará una serie de medidas que suele ser de poda, de algunas ramas, que puedan presentar más peligro para que podamos, en definitiva, conservar el ejemplar que siempre es lo que hay que tratar de hacer. Porque, como decía antes, el arbolado nos produce más beneficios de los posibles daños o prejuicios que nos puedan rear. Por lo tanto, siempre hay que intentar salvarlo. Bueno, por último, siempre se nos ha dicho que, bueno, Madrid ya sabemos que es una de las capitales más verdes del mundo, cuidado, no solamente de Europa, del mundo. Y siempre se nos ha dicho que hay que plantear los árboles que mejor vayan al terreno o al lugar donde están. Claro, si vamos al Parque del Retiro, por ejemplo, si nos encontramos tantas especies de árbol diferente, si vamos por las calles nos encontramos también lo mismo, desde plátanos a olmos, pasando por algún jardín con palmeras. ¿Estamos plantando bien en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. En Madrid, efectivamente, tenemos aproximadamente 500 especies diferentes. Es verdad que prácticamente en 15 o 20 especies está el 80% del arbolado. Lo que más tenemos, pinos o meninas, son plátanos, como bien has apuntado, y por supuesto el olmos iberiano. El olmos iberiano se puso como consecuencia de la graciosis, que fue una enfermedad que acabó con el olmo ibérico, con el olmo español. Y este olmos iberiano es un olmo que está comúnmente adaptado a todas las ciudades europeas y que ha funcionado muy bien. Lo que ocurre no depende tanto de la especie. Tenemos que pensar que el arbolado que se pone en las ciudades es un arbolado ornamental. Por eso en Madrid podemos disfrutar también de palmeras y que muchas están bien aclimatadas, aunque no sea su lugar, digamos, óptimo. Por lo tanto, no es tanto la especie que utilicemos, que aunque ahora los técnicos están por la línea de utilizar en el futuro especies mejor adaptadas a estos escenarios de cambio climático, pero las especies que tenemos no es tanto ese problema como la ubicación. Es decir, una especie muy adaptada a Madrid en una mala ubicación o una ubicación peligrosa o una ubicación que tenga una villana lamentablemente tan peligrosa como era el cruce en la calle Almagro casi con Alonso Martínez, pues este tipo de árboles hay que controlarlos mucho, sea un olmo, sea un pino, sea prácticamente la especie que sea. Hay que tenerlos bajo control porque tienen, en caso de caída, pueden causar mucho peligro. Pero por lo demás no es tanto una cuestión de la especie que utilicemos. Se están ensayando especies nuevas y especies se están cambiando algunas que han visto que han dado peor resultado porque a lo mejor tienen más hongos o tienen más insectos que luego pausan molestias lógicamente a la ciudadanía y por lo tanto estas especies se están cambiando por otras que la ciencia nos hace pensar que van a resultar mejor en los próximos. Pero como te decía no es tanto un problema del número de especies sino de la ubicación y la praxis que se tenga de conservación sobre cada especie. Bueno, también es verdad que uno puede revisar puede ser un técnico un especialista revisar un árbol pero claro aquí el problema también puede estar en las raíces ¿esto se revisa o no? Porque es verdad que hay veces que vemos árboles enormes con un alcorque pequeñito pero las raíces van por abajo pero no sabemos ni hasta dónde llegan ni en qué estado están. Pues otra muy buena pregunta lamentablemente es muy difícil poder analizar en qué estado se encuentran los sistemas radiculares de los árboles. Hay aparatos hay un aparato que se llama trirradar que consiste precisamente en hacer una especie de radar de lo que hay por debajo y tratar de evaluar cómo está su sistema radical. Pero bueno normalmente esto no se hace normalmente se evalúa más la parte pista digamos el tronco y las ramas que eso nos da muchas pistas de en qué estado está si tiene hongos si tiene alguna rama que está haciendo que ese árbol esté desestructurado. En general con esa evaluación que hacen los técnicos es una evaluación más que suficiente. Pero vuelvo al principio es que por muy en escado sano como estaba este ejemplar unas rachas de viento tan fuertes que se dan en muy corto espacio de tiempo es como cuando llueve mucho en muy poco tiempo y causa unos daños tremendos y causa también accidentes tremendos con pérdida de vidas humanas esto puede ocurrir pero insisto que el riesgo cero no lo podemos pretender ni nos lo podemos permitir económicamente estar pendientes cada día cada minuto cada momento analizar cada sistema radicular de cada arbolado y sin embargo tenemos que pensar en cómo los árboles capturan contaminantes fijan CO2 regulan las corrientías nos bajan la temperatura eso es tan importante ese efecto de isla de calor en verano esa agradable sensación cuando estamos por debajo de la cubierta de un árbol aparte de darnos sombra esa sensación de aire acondicionado ¿verdad? y sobre todo que nos mejoran nuestra salud física y mental evidentemente que estamos en la semana de la salud de una vista saludable pues no hay mejor forma de conservar nuestra salud que el arbolado urbano que sea de calidad y que nos dé copa nos dé sombra y nos dé frescor en verano entonces pues no nos queda otra que asumir ese mínimo riesgo esto ha sido un lamentable accidente a cualquiera nos puede ocurrir y yo lo que sí digo es que tengamos máxima precaución también los ciudadanos cuando vemos viento y muchísimo viento igual que la Dirección General de Tráfico nos alerta y nos dice si no es necesario no cojan el coche pues un poco lo mismo si no es estrictamente necesario y hace rachas de viento muy fuerte pues hay que tener mucho cuidado cuando paseamos por determinadas zonas y bueno tampoco puedes ir pendiente mirando hacia arriba pero sí intentar minimizar el riesgo también nosotros como ciudadanos pues efectivamente mantener los árboles sanos y en buen estado responsabilidad del ayuntamiento de los expertos y de las instituciones pero luego también esta hombre la nuestra en días con tanto viento primero no tengamos nada en los balcones que se pueda caer porque efectivamente una maceta cualquier cosa que tengamos un cartel cualquier cosa que tengamos puede acabar en la calle y después hombre procuremos no pasear justo por debajo de los árboles es complicado porque hay calles en Madrid donde los árboles están presentes cada cinco metros pero seamos también nosotros prudentes José Luis Rodríguez Gamos decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid le agradezco muchísimo todas estas explicaciones Muchísimas gracias Eli buen día para todos Un abrazo Un abrazo Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las cuatro te espera Nieve Serrero en Madrid Directo